¡Hey tú! ¿Quedas detenido por exceso de fachero? ¡Es broma! Solo para avisarte que este video contiene spoilers del manga 136 de Takon Titan Avisando que este es el primer capítulo del volumen final que va a ser este volumen 34 Y la serie va a terminar el 9 de abril, así que ya estamos en la recta final y es un gusto recibirte Avisando que hay spoilers y acá hablaremos de todas las claves ocultas en este volumen final Comenzamos con este video y gracias por entrar Shingeki no Kyojin capítulo 136 entrega en sus corazones Abre con el titán de Falco volador llevándose a Jan, Mikasa, Gabi, Reiner y Annie Comienza con una promesa que la verdad tiene dos caras Esta promesa que le había hecho hacer Reiner a Falco de salvar a Gabi de el oscuro, oscuro futuro que tenían que enfrentar De que una vez han activado a este titán volador, a este mandíbula volador Se dice que Gabi se siente en deuda con Kiyomi pues por prestarle su nave Esto es súper interesante porque habla acerca de la inocencia de Gabi Y como Kiyomi había visto únicamente como fuerza militar y monetaria a la isla Y Gabi dice que por ellos tienen que detener el retumbar Ahora, esto contrasta perfectamente con las intenciones de Mikasa Falco quiere salvar a Gabi de ese futuro oscuro Y Mikasa quiere salvar a Eren de la muerte Ya que Jan le dice que la única solución va a ser terminar con la vida de Eren Y Mikasa la verdad es que se ve descolocada De hecho Annie le dice que la única opción y la única persona que queda por salvar realmente Es Armin del titán que lo metió a su boca Algo similar demuestra Annie Leonhardt que se preocupa por Armin Pero trata de ocultarlo claramente por la tensión cuasi romántica Con lo de Berto, los sentimientos, las memorias del colosal y tal Annie enseña este interés por Armin que lo disimula hablando y preguntando por Pic Ya que Pic y Armin son los únicos que se encuentran aún en la nuca del titán de Eren Y están en peligro realmente Mikasa le informa a Annie de la situación Y es que Armin aún se encuentra ahí Y es que en el capítulo anterior vimos como fue llevado a la boca por un titán que le mete un beso de lengua Y este titán es un Okapi Bueno sin ponernos acá expertos Pero si alguien tiene más información de este animal sería importante que lo dejen en los comentarios Bien, el Okapi es un animal realmente longevo Es decir que lleva mucho en la tierra Se le considera un ancestro de dos especies La especie de la jirafa y como vemos la especie de la cebra Parece una fusión entre estos dos animales Pero es un predecesor de ambos Es decir que es como un primo lejano Y ambos evolucionaron en diferentes ramas de este mismo animal Por lo tanto se le considera un ancestro en común Como lo seríamos nosotros con los monos en la teoría de la evolución de Charles Darwin Así como el Discovery Channel y el Okapi es endémico de África Es importante mencionarlo porque en el universo Ataca un Titan poniendo el mapa al revés África que es el continente del cual es endémico este animal Pues bueno, es representado como si fuese el continente donde se desarrolló la Gran Guerra de los Titanes El origen de todo esto Y bueno, Ymir Fritz supuestamente estaría manipulando O estaría, digamos, enviando su conciencia o intenciones a través de el Titan Okapi Que termina devorándose a Armin Siendo curioso como el Titan que está utilizando Ymir Fritz pues claramente se devora a Armin Al igual que el Titan Santa Claus lo hizo en el episodio 5 de la primera temporada Que termina siendo el recipiente donde Eren termina descubriendo sus poderes titánicos al transformarse por primera vez Acá quiero hacer unos paralelismos y conexiones muy interesantes Ya que tanto Eren como Zeke Jäger, los dos responsables de activar la coordenada y el retombar de la Tierra En algún punto tuvieron contacto indirecto con Ymir Fritz a través de uno de los Titanes Puros Por ejemplo, Eren, Zeke cuando explota un Titan se acerca a él y lo mete dentro de su viente Este Titan puro aparentemente responde a Ymir Ya que vemos como Zeke entra en contacto con los caminos Mientras le están reconstruyendo todo el cuerpo lentamente Por el espíritu de Ymir Fritz con esta arena primigenia Que veríamos más adelante en el capítulo Cuando Armin aparece también en la dimensión de los caminos Y se encuentra nuevamente a Zeke ahí Lo curioso es como vemos a un Zeke más joven al que se encuentra Eren De hecho es el Zeke similar al que se encuentra Ymir Fritz cuando le reconstruye el cuerpo Y Zeke está haciendo lo mismo que hizo Ymir Fritz juntar esta arena primigenia Como formando algo, intentando hacer algo con ello Lo interesante en realidad de esta escena es el cambio de edad en Zeke Ya que cuando Eren se lo encuentra lo vemos más viejo Y dice que ha pasado mucho tiempo esperando Y también nos explica que con esta arena puede crear cosas Como las cadenas con las cuales él mismo sató o con las cuales intentaba contener a Eren El punto es que Zeke ahora mismo se encuentra en un estado extraño Con respecto a los caminos y el tiempo Esto puede ser que no sea ahora Y este es un concepto interesante Ya que algunas series manejan el This is now, is this future, is this past O sea, como si los personajes pudieran moverse libremente a través del tiempo Si has visto series como Westworld, Twin Peaks, Dark y demás En las cuales se distorsiona el tiempo de alguna forma Ya estarás medio acostumbrado a que existen momentos extraños En los cuales los personajes pueden visitar momentos del futuro Esto es un plot narrativo para crear este ambiente mágico Ya que al encontrarse con un Zeke pasado Armin se encuentra con los momentos previos a la activación realmente del retumbar Lo cual presenta una perspectiva interesante acerca de qué es lo que ocurrió realmente con el poder del titán bestia Que está jugando un papel fundamental Al momento de enviarle ciertas memorias a Falco de que puede volar Y como vimos actualmente en este capítulo Es la clave para terminar la historia El Falco volador que fue provocado por el propio Zeke Desde lo del vino, desde activarlo, transformándolo en titán sobre Colt Todo eso pesa sobre Zeke Jäger El cual es indirectamente responsable tanto de la coordenada, el retumbar Y también de ser el salvador por medio de Falco Es una presentación interesante de cómo el tiempo juega con los personajes Y cómo el autor ha jugado con nosotros a través de todos estos años Presentándonos pistas del futuro o mensajes subliminales Esto también se aplica mucho a Watchmen Y otras narrativas como las de Alan Moore Que por medio de alusiones subliminales Construyen o el pasado o el futuro de los personajes Claro, para unir las piezas y que todo vaya encajando de manera desordenada Ya que no habíamos visto a Zeke desde el manga 123 Donde intenta detener a Eren de abrazar a Ymir y liberar a los colosales De hecho, Gabi Brown menciona este momento Y lo describe como que al momento después de volarle la cabeza a Eren Esta médula espinal que fue el origen real de los titanes La misma médula espinal que entró en contacto con Ymir en el árbol Ahora, otra referencia al mundo real aparte de lo Capi Ya se había hecho también en el manga 123 El último donde aparece Zeke Donde se presenta el árbol donde cae Ymir Que es un árbol de la vida real que se llama el General Sherman Este es un árbol longevo también Y de hecho es la criatura viviente con mayor biomasa del mundo Este árbol es gigantesco Es auténticamente un colosal viviente Este árbol enorme es el mismo donde cae Ymir Fritz En el General Sherman Bien, a través de Gabi Brown y lo que ya habíamos visto en este capítulo del manga Se establece que efectivamente se trata de la misma médula espinal Que conectó a Ymir Fritz y a Eren Jaeger al mismo tiempo De alguna forma esto rompe todas las reglas temporales Claramente el poder del fundador es inviable para aplicarse a las reglas del mundo común Es un elemento fantástico, es el único elemento fantástico que no tiene explicación Y que supera el entendimiento humano como ya se ha establecido en la propia trama Bueno, es la misma, la de Eren y la de Ymir Fritz es la misma médula espinal que los conecta O sea, Eren de alguna forma no está utilizando el poder del titán de ataque ahora mismo Sino es puramente el fundador utilizando el cuerpo de Eren Lo cual es extraño Y le da otra perspectiva a lo que está ocurriendo En el capítulo pasado, Hajime Isayama nos regaló una viñeta y un plano extraordinario Con Ymir Fritz, la chica la misma que cae en el árbol Observando su división en nueve partes Las nueve partes fragmentadas de su alma juntas en esta médula espinal gigante del fundador Ahora, esto más que sea una representación artística como pensábamos Tiene un significado más allá Hajime Isayama en el capítulo anterior comenzó a plantear este concepto Cuando Bertolt se le aparece a Armin El titán de Bertolt, el colosal de Bertolt aparece tal cual Pero lo importante es que Armin al estar devorado dentro del Okapi Es quien ve la conciencia de Bertolt al usuario Lo que era Bertolt Hoover Digamos que la carcasa, lo exterior del titán colosal Se encuentra ahí conectado en la médula espinal de Eren Pero Bertolt Hoover está intentando comunicarse con Armin O al menos se crea un momento extraño Donde ya explicamos tú eres yo en esta vida Y yo soy tú en la siguiente El diálogo de Armin es fuerte Pero yo quiero explorar la parte del héroe Y como Armin de alguna forma ha encargado este papel a Eren Desde el principio de Shingeki no Kyojin Armin menciona sus expectativas y sus sueños Como si hubiesen sido algo traicionado por el mundo Pero claramente no estamos en un shonen Donde mis sueños tienen que hacerse realidad Ya que Eren es un niño común y corriente Al cual le otorgaron este poder Y la responsabilidad y la carga de ser el héroe De tan tremenda historia Eren tiene que aceptar este papel Y Armin lo ayuda Y Eren termina aceptando Que tiene que seguir avanzando hacia adelante Porque nació en este mundo De alguna forma Eren termina convenciéndose De su papel gracias a Armin Y aceptando la carga de llevar el titán que tiene Ahora, Armin se encuentra justo en el mismo papel Que Eren El Eren que no sabía que hacer Pero tenía la carga de salvar Thrust El mundo sobre sus hombros Armin se habla a sí mismo de una manera muy fuerte Pero de alguna forma le ayuda a entender más Poniéndose en el verdadero lugar de Eren Ya que Eren se encuentra en una situación similar Todo el diálogo Es como si estuviera hablándole a Eren Pero se está hablando a sí mismo Diciéndole que no se haga el muerto Que se mueva Que haga algo desesperado totalmente Por la situación Superado Lo curioso es como Levi termina tomando De alguna forma el papel de Armin El papel también del comandante El líder Al dar órdenes de cómo rescatarlo Ya que en un diálogo increíble Él llega a la conclusión de que Armin Es realmente la esperanza Y el salvador de la humanidad Cosa curiosa Ya que si recordarán el episodio del suero Cuando Levi se decide por Armin Una de las frases que marcaron a muchos Y que me estuvieron poniendo en los comentarios Desde hace años Eren dice El salvador de la humanidad No seré yo Y no será Erwin Va a ser Armin Por lo tanto Me parece que un mensaje Es importantísimo acá Y es el hecho de que Levi Derrote Mate O haga lo que sea Con el mono El chango El viejo sabroso Me parece que ha cumplido totalmente Y la carga de no haber Revivido a Erwin Entre comillas Se le ha quitado Al darse cuenta De que la única opción Y el único Que de verdad Iba a salvar a la humanidad No iba a ser el comandante Ni él Ni Eren Sino Armin Y tomó la decisión correcta Lo cual me parece Quitarle una carga increíble Al personaje Y cerrar su arco Con respecto a Erwin Y esta culpa Levi También eres libre En resumidas cuentas Todos estos personajes Levi Armin Nikasa Jan Falco Gabi Todos Establecen el punto De partida del final Del último volumen Y de este primer capítulo Que va a marcar Ese último volumen Y será El hecho de Cómo van a detener a Eren Y se ha planteado Que será Terminando con su vida La única manera Que parece viable Es que Eren Termine Muriendo realmente ¿Será así? Ya lo iremos explorando En los próximos capítulos Que van a marcar El cierre de esta obra Y otro despliegue Visual Impresionante De Hajime Y se llama Con los titanes Enfrentándose En Eren De verdad Estudio mapa Ojalá animen esto Algún día Porque está impresionante La verdad Hablando de otro tema Pic se ha convertido Nuevamente En mi Total waifu De verdad Ver a Pic voladora Me puso muchísimo De verdad Me encantó muchísimo De este agregado Porque pareciera Que Pic está como Utilizando el equipo De maniobras tridimensionales Para salir Y volver a entrar De su nuca Como si de alguna forma Lo tuviese integrado O la memoria colectiva Temporal De los caminos Hiciese que El titán carguero De alguna forma Tuviese la habilidad De moverse Bidimensionalmente O sea El equipo de maniobras Tridimensionales Siempre para moverse En todas las dimensiones Arriba Abajo A los lados Y tal Pero Pic Parece moverse Bidireccionalmente Atrás y adelante Atrás y adelante Atrás y adelante Para transformarse Y salvarse Y visualmente Que esté utilizando La chamarra De la legión De reconocimiento Claramente es una alusión A como es el equipo De maniobras tridimensionales De verdad Este es un agregado Muy interesante De Hajime y Sayama Como queda integrado Todo esto Ya todos los conceptos De el equipo de maniobras El poder titánico De Pic Y esta habilidad Gracias por llegar Al final de este video Con esto concluimos Este segundo análisis Del manga 136 Ya más a fondo Más a detalle Con las ideas Un poquito más calmadas Gracias por llegar al final Y nos estamos viendo En dos días Para el estreno Del episodio 5 De la temporada final Declaración de guerra Con Willy Tibur Y la reaparición De el titán martillo Que se enfrentó En este capítulo A Pic Y nos calentó todo Para ver El próximo episodio Hablando del anime Y ya para despedirnos Bien Esa es una pequeña Filtración oficial De como va a terminar El próximo episodio Para quienes ya sepan Lo que va a pasar Vemos a un Eren Que acaba de devorar A Willy Tibur Muchos me estuvieron preguntando ¿Cacá si es cierto? Aparentemente Si es una filtración real Esto sería el final Del capítulo Poquito después De que Eren ataca El teatro de Willy Tibur Y ya saben la plasta El manga 100 Termina con Eren Levantándose al público Y con el cuerpo De Willy Tibur Bueno El episodio de anime Va a tomar Unas 3, 4 páginas Del manga 101 Donde Eren ya se lo lleva A la boca Y voltea a ver Al público Y ese aparentemente Sería el close up final ¿Vale? Y pues bueno Con esto nos despedimos Cuídate mucho Nos estamos viendo En dos días Hasta la próxima